Buen día, hoy estamos aquí en Plaza Wincul, en la U, como Movimiento Popular La Dignidad. Hoy estamos nuevamente entregando víveres para todos aquellos que necesiten, que se puedan acercar. Vamos a estar hasta el mediodía. Y también estamos promoviendo nuestra organización, nuestro gremio, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Y le estamos informando a la gente sobre los beneficios que tiene esta organización, que tiene nuestro sindicato. Y es por eso que cuando se acercan, los informamos y les contamos la importancia de tener un espacio que nos respalde a la hora de trabajar. Así que bueno, estamos acá esperando a los vecinos, las vecinas que, bueno, desde temprano ya estaban esperando para retirar esta bolsita de víveres. Que, bueno, el objetivo es también acercarnos a la gente, que nos conozcan, que conozcan el trabajo que hacemos, que no es solamente entregar víveres, sino que está relacionado a los merenderos, a los espacios sociales, comunitarios que tenemos. El espacio de género, el espacio para primeras infancias, que, bueno, como organización estamos desarrollando acá en Cutralcú, en Plaza y en distintos puntos de la provincia. Muchas gracias.